Un poco, muy esquemáticamente, los resultados de la campaña que se realizó en las fiestas patronales de San Juan y San Pedro de Segovia, una campaña que se llamaba Cuidar tu entorno, una campaña destinada a los vasos reutilizables, a reducir el uso de plásticos durante las fiestas, a promover el reciclaje, a promover la reducción de la huella un poco de carbono y una mentalidad totalmente destinada a cambiar nuestros usos. Y bueno, esquemáticamente puedo decir que se han establecido, se adherieron en la campaña del 2023, que se realizó durante las fiestas, como he dicho, cinco establecimientos. En la carpa que se situó durante los días de las fiestas en la Plaza Mayor, se dispensaron más de 1.426 vasos y no se recuperaron 342. Esto es un acto simbólico, no es una cantidad excesivamente alta, pero es una cantidad que se va a repartir a Maribel, que es de la asociación San Vicente de Pau. Bueno, vamos a hacer entrega de esta cantidad simbólica de todos esos vasos que no se han recuperado. Sí que quiero decir que esta campaña, que empezó en el 2018, que tuvo un gran éxito el primer año, hemos visto cómo se ha ido un poco deteriorando en resultados y en objetivos. Queremos dar una vuelta a todo el sistema, a todo el formato de esta campaña, pues a través de las asociaciones, de las distintas asociaciones de hostelería, de Otuse y de Pestur. Igual que queremos implicar a todos los establecimientos que se encuentran en la Plaza Mayor y alrededores durante la época de fiestas, porque si lo hacemos cinco o cuatro establecimientos, no está ni dar los resultados que nosotros queremos. También quiero agradecer a FCC, aquí Fernando Ibáñez, que nos colabora y hacemos la campaña a través de ellos, que es el que va a realizar el acto simbólico de la entrega a la Fundación San Vicente de Pau. Y nada, comentar, como decía, que a la campaña la vamos a enfocar desde otro punto de vista y queremos hacer partícipe no solo a los bares y a los vecinos, sino a las empresas, que también colaboran con la hostelería de diferentes formas. Bueno, vamos a realizar el acto simbólico y luego si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Yo no le tengo, no empecemos. Vamos a realizar el acto simbólico y le quitamos el acto simbólico y hacemos. Muchas gracias por la sensibilidad. Pues nada, muchas gracias por la sensibilidad. La verdad que solemos acoger muy bien estas cosas porque como somos una asociación pequeña, cualquier pequeño detalle que se tenga con la asociación lo realizamos al bloque, porque somos una asociación solo de voluntariado. Entonces, agradeceros que sigáis con la campaña y que a la vez sea mejor, porque el medio ambiente, de nosotros depende que el medio ambiente vaya a la vez mejor y mejor. Gracias a todos. ¿No se ha dado alguna pregunta? Has citado posible implicación de otros sectores que no sean directamente otras empresas del ambiente hostelero. ¿Qué ideas tienen pensadas más o menos para proponerles estas empresas? Bueno, están muy por llegar porque vamos con bastante tiempo, pero queremos hacer reuniones con empresas, con distribuidores o con marcas de refrescos o de otro tipo de empresas que colaboran y que trabajan con los establecimientos de hostelería que tienen en sí proyectos para reducir la huella de carbón y proyectos muy interesantes que están en la habitación a nivel nacional y nuestra idea es ponerles una mayor colaboración tanto económica como divulgativa, como también implicación al hostelero, que tiene más guía directa al hostelero que a lo mejor desde el Ayuntamiento de Segura. Entonces, es un poco ese enfoque desde las asociaciones de hostelería y las empresas que colaboran con estos establecimientos para en conjunto convencer a todos los hosteleros y de ahí convencer a la población para que esta campaña sea más efectiva. ¿Se refiere a entidades como Ecoembes o Ecovidrio o empresas privadas? Empresas privadas. ¿Vendríamos alguna de esas asociaciones ya en las ferias y fiestas? En las ferias y fiestas, para estar por las ferias y fiestas. ¿Nada más? Para preguntarle a Montesco por la reunión que ha tenido con el rector de la I.